El trágico final de Walter Olmos Su historia y su muerte Sin renegar jamás de su pasado, con más carencias que sueños Walter Olmos repetía a menudo eso de que el destino de uno lo hace uno Yo fui pobre, pero puedo cambiar Quiero hacerme a mi manera Y un día, sepultó por un tiempo su negra cabellera debajo de una potente tintura amarilla Y una noche, aceptó la invitación de Rodrigo para cantar un tema a dúo Por aquel entonces, Rodrigo ya era Rodrigo Pero Walter Olmos no era más que aquel catamarqueño de 17 años Que al subir a ese escenario, cambiaría su vida para siempre A Walter lo hemos traído de Catamarca Walter, ¿qué querés ser cuando seas grande? Ser cantante como soy Y no por la plata, sino por la alegría Por la gente Que la gente me siga ¿Qué tipo de música cantás? Cuarteto ¿En las bailantas? En las bailantas Vos sos canillita además, ¿no es cierto? Canillita ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? Yo y Condorito, o Condorito y yo como diría Salimos a las 12 de la noche a buscar el diario Sí Y hasta el otro día Y si hasta las 12, el mediodía Y si no lo vendemos, lo volvemos a devolver al diario Ajá Y de ahí, si lo vendemos todos, se vamos a la casa Y si no, bueno, lo tenemos que volver y hacer la cosa Olmos nació el 21 de abril de 1982 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca En una casilla de un barrio muy pobre No pasaría mucho tiempo para que Walter se convirtiera en un chico de la calle Allí, supo de las dificultades de experimentar situaciones de extrema pobreza Y se crió en definitiva Con los códigos de ese cuadro de situación En numerosas oportunidades Olmos confesó que la música lo había salvado Y lo había sacado de la calle y de la delincuencia Yo probé lo dulce y lo amargo de la vida Y supe de lo bueno y lo malo Así que nadie me la puede contar a mí Es que el delito ocupó un lugar bastante importante Durante los primeros años de la vida del joven cuartetero Walter admitió públicamente que debió delinquir Para ayudar a su familia Integrada por sus padres y nueve hermanos Así es como en 20 años de historia Conviven más de 30 entradas a la comisaría por raterismo De hecho, en alguna oportunidad Walter confesó haber participado en 95 robos Pero esa vida que transcurría en las calles de Catamarca No solo estuvo signada por el delito A los 7 años Walter ya sabía lo que era trabajar Para poder ayudar a su familia Es que muchas veces Las únicas monedas que había a la noche en la casa de los Olmos Eran fruto del trabajo de Walter Como lustrabotas La muerte me debe tener miedo a mí Porque yo tengo muchas cosas ya Muchos accidentes Nunca me pasó nada Ni un rascuño, nada Y yo ya tendría que haber estado Allá arriba, ¿no? Pero yo pienso que no Hay que tener miedo a los vivos A los vivos hay que tener mucho miedo Yo sigo tranquilo Sigo haciendo muchas cosas de bien Cuando puede hacer cosas mal A alguien tiene que tener miedo a la muerte Porque está haciendo cosas malas En esa corta historia Conviven una ovación de 20.000 fanáticos en el Luna Park Más de 5.000 seguidores cada fin de semana En los boliches bailanteros El éxito de sus tres discos La intención de unos diputados de Catamarca De declararlo ciudadano destacado Un accidente con su 4x4 Del que se salvó de milagro Según los médicos Y un final Poco claro En tan solo 20 años El camino recorrido por Walter Olmos Fue tan corto como vertiginoso Pasó de lustrabotas a delincuente juvenil Y de allí Casi sin escalas Al estrellato Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no está Que ya no te puede amar Yo prefiero morir Lleguita A los 17 años Se lanzó como líder de la banda cuartetera Los bingos Y se declaró fanático De la Mona Jiménez Pero no sería el ídolo de Olmos El responsable de lanzarlo a la fama Sino otro cordobés Rodrigo En un show En la capital catamarqueña Rodrigo invitó a Walter a cantar el tema Por lo que yo te quiero Un clásico de la Mona Jiménez Esos escasos 5 minutos Cambiaron la vida artística de Walter Olmos Yo a Rodrigo lo conocí en Catamarca una noche que él fue a tocar A presentar los temas de su banto último material Y de ahí él estaba Yo estaba en una barra Cuando él escuchó un cassette mío Que estaba sonando justo En la pausa del baile Y me preguntó ¿Quién era ese que cantaba? Le preguntó el dueño del boliche Que ese no era ni la Mona ni Cachumba ¿Quién era ese? Y dice No, si es un negrito que nosotros tenemos acá Y nos presentaron a los dos así Dice ¿Vos sos? Sí Y bueno Dice Bueno vamos No sabes Me llevó primero a Tucumán Después pasamos a Buenos Aires Y todo Y gracias a él pude conocer todo el país Venga pollo mío Un aplauso nuevo para Walter Che ¿Qué? Gracias por esta oportunidad No, te quiero mucho Yo venía con el tema Por lo que yo te quiero pero lento Como lo hacía la Mona Y bueno Él lo transformó en cuarteto En alegría digamos Más movido Y yo ya cantaba Y él me apretaba el micrófono Y él hacía coro Y yo cantaba Poco después De la muerte de Rodrigo No fueron pocos Los que miraron a Walter Y creyeron encontrar en él Al sucesor del cordobés Pero ese legado Le gustó tanto Como le pesó Y aunque él intentara esquivarlo La asociación con Rodrigo Lo perseguiría Hasta el último instante De la muerte de su vida Pero hubo un día Cuando esa asociación Se hizo más fuerte Que nunca Fue el día Que Olmos Sufría un terrible accidente Con su camioneta 4x4 Y terminaba En terapia intensiva Todo el mundo bailantero Todo el mundo bailantero Se estremecía El sucesor de Rodrigo Fue un chico de la calle Fue Lustrabotas Fue delincuente Fue el sucesor de Rodrigo Fue una estrella Esta es la historia De un pibe de 20 años Al que las cosas Le pasaron demasiado rápido Fue el sucesor de Rodrigo